muy buenas a todos cómo están bienvenidos a un nuevo análisis el día de hoy veremos cuánto gana el youtuber psico tops que me recomendó mi queridísimo buen amigo y suscriptor desde muy pronto yan paul roldán le deseo un feliz año nuevo y a todos vosotros mis queridos suscriptores también feliz año nuevo a todos que esté lleno pues de mucha salud que se cumplan pues todos vuestros objetivos y muchísima suerte a todos amigos un saludo en especial a jean paul roldán que me sigue desde hace mucho fuerte abrazo a todos y pues vamos a ver el canal del youtuber psico tops háganme saber de qué país es yo creo que es un youtuber mexicano y bueno amigos ya que nos muestra su procedencia la he buscado y no encontrado nada de información al respecto actualmente está viviendo en los eeuu y bueno amigos pues podemos ver que no está subiendo tanto contenido hace dos semanas que no sube luego pues el penúltimo vídeo hace un mes y pues la verdad es que estaría muy bien que subiera vídeos me vi este vídeo el reto más peligroso en minecraft y la verdad es que estuvo muy bien y que le animo a que suban más vídeos porque la verdad es que lo hace muy bien tiene muy muy buena audiencia yo creo que muchos nos gustaría así que adelante amigo y bueno pues millones de visitas como podéis comprobar medio millón de promedio por cada vídeo 900 mil incluso muy buenas visitas la verdad hace también pues top 7 misterios de videojuegos 10 videojuegos aterradores sube todo tipo de contenido respecto a gameplays videojuegos y este tipo de temática y pues bueno vamos a ver cuando empezó en youtube los primeros vídeos de psico tops y tenemos a un youtuber bastante veterano más de siete años llevan la plataforma el mejor screamer de la historia 100 mil visitas 30 mil 390 mil vayamos a ver los vídeos más populares y tenemos aquí pues a gameplays de minecraft puedes sobrevivir 100 días en minecraft extremo 11 millones 13 millones 10 millones 8 millones así que ya sabe el tipo de contenido que debería subir aunque también pues debe costar mucho organizar pues ese tipo de vídeos ya que el que he visto yo pues le demoró bastantes días que logró pues todo lo que tenía que lograr y bueno amigos espero que os esté gustando el análisis de género en los comentarios si conocían a psico tops que os parecen sus vídeos y desde qué país me estáis viendo además de si queréis analizar algún youtuber pues dejadme verlo en los comentarios y ahora sí vayamos a ver las estadísticas podemos ver que a lo largo de estos siete años ha subido un total de 514 vídeos más de 2 millones 780 mil suscriptores y ha generado un total de 514 millones de visitas actualmente como comentaba reside en eeuu y lo tiene aquí mostrándolo en el youtube bueno amigos de 5 millones 358 mil visitas en el último mes a pesar de que ha subido un vídeo hace dos semanas así que enhorabuena han bajado un 31% las visitas eso sí que se nota podemos ver que ahora está por encima del millón y antes pues superaba los dos millones exceptuando algún pico pero muy buenas visitas 1200 a 19 mil 500 dólares de ganancias mensuales o un social blade 20 mil nuevos suscriptores en los últimos 30 días y podemos ver que tiene un promedio de 178 mil visitas imagina si subiera pues contenido más frecuentemente sería una barbaridad yo creo los las visitas que generaría mensuales 30 millones su pico más alto en agosto de 2020 actualmente pues 10 millones 8 millones este mes de diciembre pues bajará bastante ya que está generando pues 5 millones 358 mil y vamos a ver cuánto gana psico tops en youtube al mes vamos a la calculadora y anotamos las visitas de los últimos 30 días y las dividimos entre mil para saber el cpm esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y nos dan dos millones 679 mil visitas monetizables el cpm pues pondremos un promedio de 1.8 ya que son vídeos de larga duración yo creo que parte un 20 por ciento de su audiencia un 30 podría ser de eeuu así que tendrá un cpm bastante elevado y podría estar generando 4 mil 822 dólares de ganancias con un cpm pues de 1.8 tuviéramos en cuenta un cpm más bajo por ejemplo pondremos de 1.4 la diferencia va a ser bastante y serían tres mil 750 dólares de ganancias así que bueno amigos espero que os haya gustado el análisis ya sabéis que sí que creéis que comente algún youtuber en especial pues me lo dejáis en los comentarios y lo analizaremos pues con todo el placer del mundo ya sabéis que me gusta mucho que me dejéis algún comentario vuestras opiniones si conocéis al youtuber o me mandáis un saludo eso me apoya muchísimo muchas gracias a todos por el apoyo y a los nuevos bienvenidos espero que disfruten del contenido ahora tenemos el micro la calidad ha aumentado muchísimo amigos es increíble como era el audio antes comparado sin micrófono la verdad es que alucinante ahora que tengo el micro he hecho bastantes pruebas y increíble la diferencia pero bueno todo llega en su momento ya se tocaba por fin amigos así que espero que ahora disfrutéis más del contenido de la mejor calidad y pues os mando a todos un saludo tengáis muchísimo éxito en este 2022 y nos vemos en el próximo análisis los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar